Saludos Masters de Star Wars, yo soy la sombra del imperio. ¿Qué? ¿La sombra del imperio? Hoy Masters, como cada semana, resolvemos 5 preguntas que me dejaron aquí en YouTube y en el Patreon. Siendo la que titula el video sobre si Bad Batch 3 será la última serie animada que veamos de Star Wars, la quinta pregunta más importante en este video en la que tenemos un especial y particular enfoque. Así que si tú dejaste un comentario aquí en YouTube o en Patreon y no está en este video, recuerda que siempre recibirás una respuesta personal mía a una pregunta si tienes un recocí de los cuatro que tengo en Patreon o aquí en YouTube como un miembro del canal, sino que también recibirás semuelles personalizados, aparecerás en los créditos o leeremos tus comentarios en vivo en el show de la sombra, o podrás entrar en nuestros directos exclusivos para miembros o ver el archivo de estos directos. Y de paso Masters nos ayudarás a concretar todos los números del Comic Fan Story de la sombra del imperio, del cual a este tema ya hicimos una actualización detallada en el especial del millón como vemos en pantalla, la cual es la novela gráfica ligada a Vader de 5 números, se publicará gratuitamente en este canal cuando esté terminada. El enlace como siempre estará en la descripción del video. Y si sigue nuestra primera pregunta del Aprendiz City, miembro del canal Federico Casado, él nos cuestiona de dónde obtendrá información Rey sobre el entrenamiento Jedi para su nueva Academia de Jedi. Rey Skywalker. Y esto en realidad es mucho más simple de lo que parece, porque en la tercera trilogía Rey no solo fue mentoreada por Luke Skywalker o Leia, y sabemos que también puede comunicarse con ellos como fantasmas, y en una de esas hasta con Ben solo. Sino que también ella tiene los textos antiguos de los Jedi, que está confirmado en la saga a que gracias a que estos los leyó, que con ellos pudo reparar su cristal kyber craqueado un poco antes de los eventos del ascenso de Skywalker. Así que los textos para formar una nueva orden Jedi y entender la luz son fundamentales. Y ojo, hay que recordar que pese a que las historias de Lego no son canon, estas sí nos han dado vistazos de cómo piensa Lucasfilm con Rey post-episodio 9, porque ella en las historias de Lego se va a sitios antiguos buscando un conocimiento antiguo Jedi, además claro de entrenar a Finn. Muy similar pues a como lo hizo Ahsoka Tano o Luke Skywalker años atrás buscando sitios antiguos de los Jedi. Así que esa senda de conocimiento personal que tendrá la maestra Rey Skywalker a lo largo de 15 años después de los eventos del episodio 9, lo cual eso es el tiempo confirmado oficialmente que pasará entre la última cinta de las secuelas y la cinta que encabezará a Daisy Ridley creando una nueva orden Jedi para 2026, pues eso pues nos da contexto de lo que habrá avanzado Rey en todo ese tiempo para construir una nueva orden Jedi. Así que ahí también habrá aprendido mucho para enseñar a una nueva academia. Aunque también recientemente sabiendo que Dave Filoni está a la cabeza de todo lo que se produce en Star Wars, en series y películas, y con una Ridley que también dijo que está muy emocionada y sorprendida por el camino que veremos en la próxima película para 2026, todo eso pues me da un voto extra de confianza para esta historia post-secuela centrada en una nueva orden Jedi Masters, donde claro Rey seguro será la mentora. Y se sigue nuestra segunda pregunta, el máster de Kratos nos cuestiona, ¿qué pasará si Cal Kestis funda su orden Jedi en Tannalore? Guíala por la oscuridad. Y ojo, basándonos en cómo termina el videojuego de Jedi Survivor y la historia de Kestis sumido en su propia oscuridad, además con el funeral de Sir Yunda, Inno Cordova y Vodakun en Tannalore, viendo ahí una nueva familia de cuatro con lo que queda de la tripulación de la mantis, yo pienso que para nada ahí en Tannalore Cal hará otra nueva orden Jedi Masters. No, él fue entrenado en las antiguas formas de los Jedi, así que me parece que está más que cantado que él construirá un santuario escondido de los Jedi ahí en Tannalore, uno que justo esté ligado a la senda oculta y que continúe el legado de Sir Yunda, que recordemos que esta senda también es llamada como la red del camino, y la vimos tanto en Jedi Survivor con Jedi encabezando la cosa a los Anacoritas y Sir Yunda, pero también en diferentes planetas de la serie de Obi-Wan Kenobi, como lo es Yavin y algunos otros. Vaya, en todo sentido, lo que está más que cantado fuera del conflicto que tiene ahora Cal Kestis, es que por un lado él desea estar con Merrin, pero también tiene la promesa que le hace al fantasma de la fuerza de Sir Yunda para mantener en la luz a Katakuna. Así que por un lado él se convertirá en su padre sustituto y mentor Jedi de Kata. O sea, en la parte 3 de los videojuegos veremos una relación de maestro y aprendiz con esta muchacha. Pero también ahí veremos una historia de cómo Cal Kestis se vuelve mucho más maduro, porque seguro pasarán algunos años en una historia totalmente Jedi, retomando el legado de Sir Yunda, encabezando todo un santuario Jedi en Tannalore. Eso es lo que creo que pasará, para ver así lo que queda de la red del camino en plena época imperial. Y esto por ende nos liga a la persecución del Inquisitorios. Porque sabemos bien que Lord Vader y los Inquisidores cazaron a prácticamente todos los Jedi supervivientes en la era imperial, hasta dejarlos en prácticamente la extinción, como nos dice el propio maestro Yoda en Dagobah hacia los tiempos del regreso del Jedi. Así que es muy poco probable que el intento de Cal Kestis en Tannalore termine siendo fructífero. La pregunta claro es qué pasó, cómo se dio y qué rayos sucedió en todo ese tiempo, al igual que los hechos concretos que veremos en la parte 3 de su historia. Pero definitivamente por cómo acaba la parte 2, habrá un santuario de Jedi en Tannalore, que proteja la identidad de los sensitivos a la fuerza o ayudando a ciertos supervivientes Jedi, y creo que por eso podemos ver una batalla campal masiva en Tannalore, entre Cal Kestis y Vader pero también peleando Jedi supervivientes e Inquisidores. Así que algo así sería una absoluta locura en el videojuego final de Cal Kestis Masters, uno que aún falta por ver. Es así que nuestra tercera pregunta, el miembro del canal de Aprendizid, Roberto Madariaga, él nos cuestiona, ¿Thron conserva en el Quimera el portal del mundo entre mundos? Y si recordamos la última temporada de Rebels, todo hace parecer que sí Masters, porque si recordamos el final de esa serie, ahí el gran almirante Thron tenía en el interior del Quimera, lo que quedaba del templo Jedi en Lothal con una entrada al mundo entre mundos, que el emperador Palpatine usó para tentar al Jedi Ezra Bridger, con la falsa promesa de que se reuniera de nuevo con sus finados padres, una tentación que el Jedi superaría dejando sus ataduras atrás, acabando justamente con esos restos. O sea, lo que voy es que seguro sí hay ciertos restos aún en el Quimera, pero estos quedaron completamente arrasados por el escape de Ezra, enfrentando ahí a Palpatine y sobre todo a sus guardias reales, y luego yendo por Thron hasta el puente de mando de su Star Destroyer. Pero ojo, en una de esas en el futuro de la saga, gracias a los nuevos aliados que tiene el Chiss, como son las Madres de Admir, que pueden ver el futuro y usar también conocimiento arcano antiguo, esto pues como lo vimos en la serie de Ahsoka, pues puede ser que estas ruinas en un dado momento le ayuden a Thron para usar esos poderes antiguos del mundo entre mundos, porque sabemos que aún tiene ciertos restos en su nave. Vaya, esta posibilidad yo para nada la descartaría, Masters, porque sabemos que entre Rebels y la serie de Ahsoka hay conexiones con las deidades de Mortis en Peridia, y también estas pues estaban talladas en la entrada del mundo entre mundos, así que aunque lo veo remoto, el hecho de que pueden usar las ruinas es aún una posibilidad en el futuro de cara a Ahsoka 2 o más allá, pero es una posibilidad lejana. Es así que nuestra cuarta pregunta, el Master Ariel Alexander nos cuestiona, ¿Veremos la profecía del elegido en la película del primer Jedi? Y ese sin duda es un gran cuestionamiento, Masters, y pienso que justamente algo así podemos ver en la película que supervisa ahora Dave Filoni, que es el CCO de todo Star Wars, o básicamente el amo del canon en todas las historias que está construyendo Star Wars en series y películas, porque ese pues es su nuevo título en Lucasfilm. Pero también esta cinta que está desarrollando James Mangold sobre el primer Jedi, él ya nos dijo en la Celebration que será como un génesis de la fuerza, y una cinta bíblica en el origen del todo y la conceptualización de la fuerza, donde los Jedi serán el centro de todo 25.000 años antes de los tiempos de la batalla de Yavin. O sea, tendríamos que ver en esa cinta cómo los Jedi estaban primero en balance, y cómo ese balance se rompió. Esto como tal cual representa a esa figura Jin Yang del primer Jedi alienígena, que vimos tallado en los templos antiguos de Ak Toh, o como también se representa esa era del despertar de los Jedi en la línea del tiempo oficial de la saga. Y aquí cabría perfectamente cómo los antiguos videntes de la fuerza conceptualizaron esas profecías de este campo místico que siempre buscaba estar en balance, porque esas profecías lo hicieron gente sensitiva que podría ver el futuro. Y creo que si en esa cinta vemos un génesis de la fuerza, Masters, en todo sentido cabrían cosas que le den más sentido per se a las precuelas, y sobre todo al conflicto eterno entre luz y oscuridad que hemos visto en las tres trilogías. E incluso en esa cinta pues se podría explicar la propia profecía del elegido, y hasta ligándola con las deidades de Mortis. Y ojo, sabemos por novelas del canon, como Maestro y Aprendiz, que las profecías que estudiaron el Conde Dooku, Qui-Gon Jinn y Obi-Wan Kenobi respectivamente, las cuales hablaban del elegido, que eran remotas, crípticas y milenarias, que estas en realidad eran mucho más amplias de lo que parecen, y eran pues un conocimiento secreto que estaban en las bóvedas secretas de los Jedi. Y ojo, esta profecía está narrada en la novela Maestro y Aprendiz, y ya lo hemos explicado y hablado muchas veces en este canal en el pasado. Y si la vemos en detalle en sus versos, como vemos en pantalla, Masters, claramente en sus versos hay partes que hablan de Anakin como ese elegido que traerá balance, pero también hay referencias a Palpatine como ese ser oscuro que resucitará, y hasta se nos habla de un individuo justo que puede ser Luke Skywalker, y hasta es mencionada la misma Orden 66 erradicando a los Jedi por sus pecados del pasado. Vaya, todos estos versos son crípticos, porque netamente son una profecía, una que, como nos dijo el propio Maestro Jedi en las precuelas, bien pudo haber sido malinterpretada. O sea, todavía esta puede enriquecerse en su contexto en el contenido futuro. Como al propio Dave Filoni, pues le gusta dar saltos entre eras. Sin embargo, hay que reconocer que en las novelas fue sumamente compleja para entenderla, por ejemplo, Kaovi Wan Kenobi, y que esta pues aún podría significar más cosas para el pasado remoto de Star Wars y su futuro contenido. Y eso, pues, es lo más importante, porque hay que tomar en cuenta que quizás algo de esta profecía podríamos verla aplicada en la película del primer Jedi de James Mangold, o hasta en cualquier otro contenido futuro que venga. Es así, Masters, que llegando a nuestra pregunta final que titula el video, el Master HLF nos cuestiona, ¿La temporada 3 del Bad Batch será la última serie animada de Star Wars? Y siéndoles muy sincero, Masters, no parece ser el caso, y aquí va el por qué. Y primero que nada, Masters, hay que recordar que en la Celebration 2023 de Londres, ahí se confirmó en el panel del Bad Batch con los creativos encargados de la serie, es decir, Jennifer Corbett, la Padawan de Filoni, junto con Brad Rau, el director de supervisión y todo el elenco de esa serie, que justo en la temporada 3 del Bad Batch también tendría 16 episodios, y que sería la última de esta serie animada para así acabar con el viaje de los clones de la Fuerza Clon 99, narrándonos así el comienzo de la era imperial. Y claro, Masters, hay que reconocer que se dijo que se estrenaría en el 2024, al menos claro con el contexto de la Celebration de Londres. Aunque sabemos claro que hay cosas que pudieron haber cambiado por la huelga de guionistas y actores en Hollywood, así que la fecha aún del Bad Batch es incierta, pero lo del 2024 parece totalmente mantenerse, y eso que vimos en el panel confirmaba que sería al menos la última serie animada que veríamos aproximadamente ligada a la trama de los clones y hacia las precuelas. Pero también recientemente revisamos en un directo del canal hablando de todo lo que sabemos de la temporada 3, explicando densamente su trailer filtrado de esa Celebration, donde ya sabemos que vuelve el Emperador Palpatine al Monte Tantis al lado de Royce Hemlock, teniendo guardias reales o clones comando y también cameos de Fennec Shando hasta del Comandante Wolf. Esto fuera del enorme continuará donde nos dejó la temporada 2 con los supervivientes del Bad Batch Jacin Tec, esto con la misión de rescatar a Omega apresada junto con Crosshair en el Monte Tantis. Vaya, la temporada 3 promete que será climática y que dará muchas respuestas a los experimentos de la clonación y será una digna temporada final del Bad Batch. No obstante, para nada pienso que será la última serie animada que veamos en Star Wars Masters, así que calma y no se asusten. Y esto mismo no solo lo digo yo, sino que lo confirmó el propio Dave Filoni, el amo del canon, que es el jefe creativo o el CCO de todo Lucasfilm, esto en la pasada Celebration cuando de su voz confirmó que viene para el 2024 también la serie de Tales of the Jedi en su temporada 2, con nuevos cortos animados situados en esa época precuelera. Y para refrescarnos la memoria, Masters, ahí el buen San Dave dijo que tenía un montón de historias que él quería contar y que quería que Lucasfilm Animation continuara el legado de las series anteriores como si fuera una escuelita, contando así nuevas historias. Con él claro, en un rol como mentor o como el jefe controlador de todo, pasándole a la estafeta a otros creativos nuevos o viejos conocidos, como ya se confirmó recientemente de manera oficial por Vanity Fair en entrevista con el propio Filoni. Pero también ya hemos visto que esa escuelita animada que fundó Filoni ha ido funcionando muy bien porque ya hay nuevas cabezas que encabezan el contenido animado, como lo es el propio Brad Rau o Jennifer Corbett en Bad Batch, uno que sirve como director y la otra como guionista. Y ahora básicamente hacen el trabajo que antes hacía Filoni, por ejemplo en Clone Wars y en partes de Rebels, y Dave Filoni ahora pues sigue siendo el productor, supervisor o consejero de todo lo que pasa en esta serie de los clones, y seguro lo seguirá siendo para las series animadas que vengan de Lucasfilm Masters. Porque estas para nada están muertas. A lo que voy pues es que para nada Bad Batch temporada 3 será la última serie, porque ya lo dijo Filoni ahí en Londres en abril del 2023, que netamente ellos buscan darle mucha más vida a la animación de Lucasfilm. Y por eso de su voz ya está confirmada la temporada 2 de Tales of the Jedi, y seguramente esta serie de cortos animados tendrá muchas temporadas contando distintas historias sobre ciertos Jedi o Sith, como ya vimos en la temporada 1 ciertas historias con 3 episodios de Ahsoka, y otros 3 centrados en Dooku cuando él era un Jedi y después en su camino por ser un Sith. Así que podremos ver en el futuro de Tales, historia de prácticamente quien sea a quienes no se concluyeron sus arcos en Clone Wars, porque netamente esa es la línea del tiempo donde juega a esa serie. O sea, las precuelas. Y por ejemplo en una Tales 2 o 3, podemos ver historias de Qui-Gon Jinn como un maestro Jedi incluso operando con Obi-Wan Kenobi, o de cómo Palpatine se escondió de los Jedi, o también del propio Balan Skull tras la Orden 66 o hasta encontrando a Shin Hattie, o saber más de la muerte de Azak Ventress que es narrada en la novela Disípulo Oscuro, que originalmente toda su historia y su romance con Quinlan Boss era de un arco cancelado de Clone Wars que podría reinterpretarse ahora en cortos. Así que muchas de esas ideas que un día tuvo Dave Filoni en Clone Wars que no llegaron a verse a la luz porque esa serie fue cancelada, podrían verse en el futuro animado de Tales of the Jedi 2 o subsecuentes temporadas. Y ojo máster, si esto sumado a otras series animadas que están corriendo como la infantil Young Jedi Adventures, que es una serie enfocada para el público más pequeño de la casa en la época de la Alta República, que seguirá haciendo contenido. Pero eso sí, máster, yo estoy muy seguro que deberá haber otra especie de heredera animada de varias temporadas de unos 12 o 16 capítulos por temporada que tome precisamente el legado que nos deje el Bad Batch 3. Así como en el pasado la temporada final de Clone Wars planteó la serie del Bad Batch, teniendo en la temporada 7 todo un arco sobre estos clones. O como Rebels temporada 4 con su final abierto, planteó su poca evolución en la serie de Ahsoka, que netamente pues es una Rebel 5. Así que yo creo que Lucasfilm Animation nos va a sorprender en la próxima Celebration 2025 en Japón, anunciando la nueva heredera del Bad Batch ahí. Quizás hasta con una nueva serie tiempo después con los mismos personajes que sobrevivan al Bad Batch. O por qué no, con una nueva serie de la Alta República, más pues para el público adulto, porque recordemos que el plan original del proyecto Luminous en esas historias del canon era presentar todo primero en novelas y libros, para después dar el salto a las series y a las películas, como ya lo estamos experimentando ahora con Diacolite o Young Jedi Adventures. Así que algo también en lo animado podría caber en esa era de la Alta República, fuera de que también el próximo contenido animado que anuncien podría ser prácticamente de cualquier tema, Masters, de los Jedi Sea de la Vieja República, o de la Academia Jedi Enosus de Luke Skywalker o Ben Solo, o hasta de los tiempos de la Maestra Rey post-episodio 9. Vaya, las posibilidades en lo animado son infinitas. Así que no, Masters, Bad Batch no será la última serie animada de Star Wars, sino que como ya nos dijo el buen Filoni, la animación de Lucasfilm tendrá muchos años más de vida, solo que aún nos falta saber qué otros proyectos tienen ellos tras bambalinas, y seguro no tardaremos demasiado en saber qué nos depara el futuro en lo animado. Pero si también te tienes a saber sobre si puede haber dos órdenes Jedi distintas en esas dos galaxias que conocemos, esa historia de las preguntas del día te la dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la Fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la Sombra del Imperio.